¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido bastante y es acerca del sopalmeto. ¿El sopalmeto qué es? Pues bueno, no es ni más ni menos que un derivado de una planta, realmente es un árbol, un árbol enano que se llaman, que es la serenoa repens, que vive sobre todo en un clima subtropical. El caso es que el sopalmeto se ha intentado probar para esas patologías, empezó sobre todo para problemas de próstata, por un efecto o un supuesto efecto antiandrógeno, y en dermatología se ha dado fundamentalmente para tres cosas, alopecia androgenética, el fluido de elógeno y dermatitis seborreica. Pero en este vídeo solo voy a hablar de su posible utilidad para la alopecia androgenética. Como os decía antes, fundamentalmente el uso que se le ha dado ha sido como un supuesto antiandrógeno, es decir, como una molécula que es capaz de bloquear las hormonas masculinas. ¿Y por qué es esto? Porque en principio se empezó a utilizar para problemas urológicos, es decir, problemas prostáticos. Ya sabéis que a todos los hombres, a todos, además con el paso del tiempo, se nos hace la próstata más grande, y hacer la próstata más grande lo que hace es que eso comprime la uretra y dificulta el síntoma urinario, es decir, que luego haya problemas a la hora de orinar. Y el caso es que eso está mediado por andrógenos, igual que está mediado la finura del pelo. Es decir, los hombres que tienen el pelo más fino, es decir, la alopecia androgenética, ese proceso progresivo, la calvicie común, lo que ocurre fundamentalmente es que esos pelos se van haciendo más finos por el efecto de las hormonas masculinas. Pero eso no significa que tengan más hormonas masculinas en la sangre, sino que está determinado genéticamente que sus pelos, o mejor dicho, alguno de sus pelos, porque no todos sus pelos, sean más sensibles a la acción de estas hormonas. Pues bien, por esa analogía de que funcionaba, o aparentemente funcionaba para la próstata, para disminuir los síntomas urológicos, es decir, que ya no tenían que orinar mejor, la próstata mejoraba, etc., pues se asumió que también podían mejorar los síntomas de la alopecia androgenética. Y digo que suponían, o se suponía que mejoraba los síntomas urológicos, porque ahora posteriormente se ha visto que realmente el suopalmeto no tiene especialmente, no tiene tanta utilidad como se planteaba en el pasado para tratar los problemas postáticos. Y de hecho, como luego veremos en el vídeo, una de las principales críticas hacia el suopalmeto es que mucha de su supuesta utilidad para los problemas de galvicie están basadas en su supuesta utilidad para los problemas postáticos. Pero si se ha visto recientemente que realmente esa utilidad es nula o muy reducida, pues pone un poco en entredicho esta molécula. La verdad es que, digamos, que el atractivo que tiene esta molécula, o por la cual muchos me preguntáis o lo habéis investigado, es por, sobre todo podemos decir, por la seguridad. ¿Y por qué la seguridad? Porque evidentemente, y esto está muy demostrado, los fármacos más eficaces para tratar la alopecia neurogenética son los inhibidores de la 5-aferrutasa, que es fundamentalmente la finasterida, y después el otro fármaco, el primo de zumosol, o el primo hermano que es mucho más potente, que es la autasterida, que también funciona para tratar la alopecia neurogenética, son los que se han visto en estudios, incluso en ensayos clínicos, aunque la autasterida no tiene la indicación aprobada, así que hay ensayos clínicos al respecto para la alopecia neurogenética que han demostrado que son muy buenos para mejorar el engrosamiento, es decir, para revertir la alopecia neurogenética. Pero, ya sabéis, y os pongo arriba el vídeo donde he hablado de esto, hay muchos mitos y muchas dudas con los efectos adversos, sobre todo de la esfera sexual, que pueden dar los inhibidores de la 5-aferrutasa. ¿De acuerdo? Ya sabéis mi opinión al respecto, con lo cual no voy a repetirme, insisto que el vídeo que está en el canal podéis ver un poquito más tranquilamente qué problema tiene con nuestros fármacos y cómo enfocar el problema, pero efectivamente hay muchos pacientes, muchas personas que, por un temor, a veces infundado, a veces no, hacia esos posibles efectos adversos, que luego no son tales, pero bueno, plantean opciones alternativas para mejorar su pelo. Y es algo totalmente razonable que, evidentemente, cualquier persona normal podría plantear. Y en esta premisa es cuando, evidentemente, se empieza a utilizar el sopalmeto. La problemática nos la encontramos por cuando analizamos realmente si vale para algo o no. No os voy a, afortunadamente para vosotros, hacer una revisión de la literatura entera ahora mismo, pero os cuento un poco el resumen final. Si revisáis todos los artículos científicos que se han publicado sobre el sopalmeto, vais a ver, fundamentalmente, dos cosas. La primera, existen unos defectos, unas fallas metodológicas, estadísticas muy importantes en todos los estudios. Es decir, son estudios que tienen muchísima crítica metodológica. Es decir, no son estudios que están realmente bien planteados y enseñados. ¿Por qué? Porque hoy en día son estudios de muy poco tamaño muestral. Es decir, son estudios con pocos pacientes, a lo mejor 10 pacientes contra 10 controles. Es que eso no es nada. Es decir, si tú quieres tratar a millones de personas, pues no puedes basar todos tus resultados en un estudio de 10 personas que hagas en, yo qué sé, en Talada de la Reina, por decir, en un sitio. Esa población que vive en Talada de la Reina, ¿de acuerdo? A lo mejor son 10 chicos que tienen 25 años, pues probablemente no es reproducible con cientos de personas que vivan, yo qué sé, por ejemplo, en Los Ángeles y tengan 55 años. Tienes que hacer estudios con más tamaño muestral, con población de diversos tipos, de varias etnias, de varias edades, de varios sexos, con varios problemas de salud para ver realmente si ese fármaco o este, en este caso, esta molécula, es eficaz o no. Por si fuera poco, en la mayor parte de las ocasiones, estos estudios están promovidos, es decir, están pagados por la industria farmacéutica, que es normal y lícito. Cuidado, esto es totalmente lícito. Por ejemplo, yo soy una empresa, X, y me interesa sacar al mercado un complejo que lleva pues sopalmeto y otras vitaminas, ¿vale? Y lo voy a presentar o lo quiero vender como un complejo que ayuda a mejorar el pelo, ¿vale? Porque de hecho, la terminología es mejorar el pelo. No puedes mojarte y decir que me, que es lo que va a curarte la lopeza alojarética. No puedo decir eso sin un estudio y una indicación. Entonces, bueno, dices, bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer yo? Antes de sacar este producto y publicitarlo y venderlo a las farmacias para que la seguridad revendan, pues quiero que haya por lo menos una pequeña pátina científica, es decir, que haya una pequeña base científica que haya un estudio que avale que de alguna manera esto por lo menos no empeora o por lo menos no es peligroso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues busco a médicos que me hagan el estudio entonces, evidentemente, estos investigadores pues tendrán que cobrar. El problema, evidentemente, es que ya son estudios que tienen riesgo de sesgo, ¿de acuerdo? Lo ideal es hacerlo evidentemente por una, de forma neutral, pero esto muchas veces no es posible y sobre todo con empresas pequeñas, ¿de acuerdo? que quieren sacar sus complejos vitamínicos. Y esta es otra problemática. Cuando se ha analizado y se ha estudiado el sopalmeto, muchas veces no es en monoterapia, es decir, únicamente el sopalmeto, no, sino que además viene con otras moléculas, otras vitaminas, etcétera. Con lo cual, diferenciar correctamente si el beneficio o el perjuicio viene del sopalmeto es muy complicado, ¿de acuerdo? Hay muy pocos estudios, os resumo muy rápidamente, pero para que os hagáis una idea que realmente comparan el sopalmeto con otras opciones. Pero sí que hay un estudio que es el que me parece más importante y voy a comentar ahora en el que se compara el sopalmeto con finasterida. Pues bien, el sopalmeto pierde de calle, pero de calle, de calle, de calle, la mejoría con finasterida es mucho mayor. No hay comparación, no hay ninguna comparación que haya comparado sopalmeto con otra esterida, pero se asume que si el que da otra esterida al ser un 60% más potente que finasterida, que evidentemente la mejoría con respecto al sopalmeto es mucho mayor. Generalmente los defensores o la defensa fundamental del sopalmeto es, dices, bueno, vale, vale, acepto que la eficacia es o nula o mínima, pero no va a dar problemas. Y en general, ¿eso está justificado? Sí o no. Pues bueno, os hago un poquito de resumen. En la mayor parte de los estudios y en la práctica clínica, efectos adversos del sopalmeto suelen ser nulos o hay gente que se queja de, por supuesto, clínica más gastrointestinal. Insisto, habitualmente el sopalmeto no suele venir único, sino que te lo venden con más cosas y muchas de esas cosas pueden dar un poquito molestias gástricas, teñimiento, diarrea, flatulencias, etc. Pero cuidado, que hay publicaciones, que ya es que ya me parece el colmo, que sí que han demostrado que gente que ha tomado sopalmeto ha tenido, digamos, algún efecto adverso en la esfera sexual. Y ahora me parece todo muy irónico, es decir, toma sopalmeto, en teoría, para que no te dé efectos adversos y te dan efectos adversos. Con lo cual dice, joder, pues para esto, ¿para qué estoy perdiendo el tiempo? Me explico, si tu objetivo es mejorar la alopecia neurogenética y tu objetivo es mejorar, entiendo, como cualquier persona normal, lo antes posible y que sea lo menos costoso para ti y encima que no te dé problemas, lo cual es lógico. En realidad, hay un tratamiento probado para esto, que es finasterida, es verdad que tratamientos más potentes y tratamientos menos potentes, pero la finasterida es un tratamiento perfectamente correcto para esto e indicado. Con lo cual, si yo me planteo, ojo, yo quiero mejorar la alopecia neurogenética, ¿sería mi primera opción el sopalmeto? Pues no, no lo sería. No sería ni primera, ni segunda, ni probablemente ni tercera opción. ¿Por qué? Porque la mejoría que se ha visto en los estudios es muy reducida. Cuando veis a los estudios, básicamente hacen dos comparaciones. La primera, una comparación de los pacientes que es absolutamente subjetiva, en los cuales empiezas, imagina, un tratamiento de ocho semanas, dos meses, con una pastillita todos los días. A las cero semanas te pasa en un cuestionario y de las ocho semanas, de los dos meses, te pasa en otro cuestionario y básicamente una de las preguntas es ¿usted se siente el pelo mejor? Y únicamente con ese dato ya pueden sacar la publicación, pero eso evidentemente ¿qué valor tiene? Es decir, ¿qué valor tiene para un una mujer de 60 años que toma su palmeto porque ya se le está ensanchando la zona de la raya y toma su palmeto porque ha visto en una revista que han publicado un artículo en el cual dice que el 80% de la gente que toma su palmeto mejora cuando esos datos están basados en 15 tipos que viven en la reina que tienen 25 años y que es gente a la que se le ha pasado un cuestionario totalmente subjetivo y que no ha habido una evaluación objetiva externa para realmente contrastar si sea mejor y sea así. Esto no tiene ningún tipo de base. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. Insisto en esto para que evidentemente tengas ideas claras. De hecho, por concluir y por no hacer el vídeo demasiado largo, el resumen con el sopalmeto es que su eficacia está muy en contradicho porque hay estudios que dicen que mejora algo el ratio de anagen-telógeno es decir, aumenta como el número de pelos que están creciendo lo que pasa es que cuesta mucho encontrar estudios bien diseñados metodológicamente con cientos de pacientes que así es como hay que hacer las cosas que hayan demostrado con una variable dura que es una variable dura una variable que realmente nos diga que el paciente ha mejorado por ejemplo una foto antes y a los tres meses y si ha mejorado mucho en la escala de alopecia pues joder es que a lo mejor el tratamiento es eficaz pero es que esto no existe con sopalmeto los estudios tienen muchísimo fracaso metodológico y además se han visto que hay efectos adversos con lo cual ¿qué sentido tiene? mi opinión es perder tiempo con una molécula que parece que no es especialmente eficaz habiendo cosas más eficaces y demostradas que son seguras con lo cual en resumen la situación actual que yo veo con el sopalmeto es desde luego si tu idea es mejorar rápidamente la aprecia anogenética o mejorar la aprecia anogenética no la plantearía de primera opción bajo nada y la única opción que podría haber un resquicio para el sopalmeto sería un paciente que tuviera muchísimo miedo a los posibles efectos hipotéticos sobre finastería y autoastería que insisto que ya hemos visto en otro vídeo que no es algo tan significativo como la gente piensa pero habiendo actualmente alternativas más eficaces que el sopalmeto y más cómodas habitualmente que ya sabéis que os puse un poco el ranking de tratamientos aquí arriba lo podéis revisar para ver qué tratamientos alternativos hay pues probablemente el planteamiento sería no complicarse la vida así que bueno espero haberos aclarado algunas dudas con respecto al sopalmeto nos vemos en el próximo vídeo de oscabalopecia y que tengáis muy buen día hasta ahora chau